En de mismo, por aquí vamos a ver a las cabras. ¡Eh, Viro! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Han pasado? ¿Has pasado algo por aquí? ¡Abro! ¡Abro, abro! ¡Mira lo que viene! ¿Dónde vas? ¡Viro, saluda! ¡Saluda! ¿Has saludado? Bueno, ahora vamos. ¡Aboras! ¡Mira qué guay! ¡Carrera del Teis! ¡Detrás de las cabras! ¡Amonos! ¡Amonos! ¡Qué bien! ¡Saltan más que yo! ¡Molt bien! ¡Molt bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Avodeu! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Cabras! ¡Hay otra! ¡Cabras del Teis! ¡Cabras! ¡Y cabritos! ¡Au! ¡Ya me he perdido! ¡Bueno, bueno, bueno! He salido del camino para ver a las cabras y mortalizar el momento. Veo una cinta. ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Cinta! ¡Y para abajo! ¡Ya estoy en el camino! ¡Bien! ¡Vamos a correr un poco que vamos bien de fuerzas! ¡Eso es! ¡Vamos a ver! Ahora cogeré a Luisa y a Carlos, que van lesionados. ¡Y yo voy como nuevo! ¡Ahí estamos! ¡Qué bonito! ¡Ahí estamos! ¡Bien, bien, bien! ¿Y dónde está la cinta? ¡Ah! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Bien! Ahora veo allí ¡Oh! Bien Por ahí va Juan Muy bien Muy bien Bonita carrera Sí señor Ya queda poco Tres, cuatro kilómetros Muy bien Nadie detrás Delante de doscientos y pico Pero lo llevamos muy bien Y eso es ¡Perí! ¡Perí! Digo el letrero ¡Perí! ¡Ostras! Vamos a ver Sí señor ¡Peligro! Vamos a ver el peligro ¡Epa! ¡Epa! ¡Va con esta mochila! ¡Andra mochila! ¡Peligro! 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 Ahora son los buenos que venen Ya no ven ningú más ¡Sos simpáticos! ¡Sos nosotros! ¡Ya no quedan más de arriba! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Que bueno tú! ¡Que remontada! ¡Que remontada! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya, ya!